Gracias, misericordia y paz, queridos hermanos, a todos ustedes, en Cristo Jesús, para la vida eterna. Amén. Vamos a sentar. Hoy, Domingo de Ramos, lo que celebramos es algo tan hermoso, pero tan, tan lindo, que por eso quisimos decorar así nuestro templo, con palmas. Además, sumándonos a la celebración y al gozo, un gozo realmente celestial que sucedió aquella mañana del Domingo de Ramos. Porque fue de Dios, fue de parte de Dios que inspiró a que ellos entonaran ese himno, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana a las alturas. La palabra Osana que ellos entonaron significa, Señor, sálvanos ahora, sálvanos. Y es muy importante esto porque justamente para eso entra el Señor Jesús, humildemente, por eso el burrito, humildemente, con gran amor, un inmenso amor. Hasta los niños se dieron cuenta que era el Señor Jesús, el Salvador. Por eso cantaron ellos también. Escuchábamos en la lectura de Mateo 21, esta mañana, en la escuela bíblica, que había gente mala, los enemigos de Jesús, que dijeron, ¿por qué dejas que los niños canten? ¿No? Que callen los niños. Y Jesús no se lo impidió, al contrario, al contrario. Cuando los niños cantan al Señor Jesús, es de gran alegría para Él. Y para nosotros también, ¿no es cierto? Ahora bien, este tono festivo de hoy, o de mañana, cambiará el Viernes Santo. Y es por esa razón que la lectura propuesta para hoy también es Marcos 15. Como hemos visto, la lectura del Viernes Santo. Y es bueno recordar para que entendamos que ese Señor Jesús vino, no solamente para ser aclamado, porque para eso no vino. Él vino para ser crucificado. Y es algo tan enorme, tan gigantesco, que nuestro Dios venga a ser clavado en una cruz por nosotros. Era una misión imposible. Y no me refiero a la película, me refiero a nuestra salvación. Era una misión imposible, porque al venir a salvarnos, significa que nosotros no lo lograríamos. Era imposible. Por lo tanto, Él debía asumir nuestro dolor. Ser humillado por nosotros. Por esa razón que el Domingo de Ramos, no sé si sabían, se le llama también Domingo de la Pasión. Domingo de la Pasión. Porque ahí comienza la Semana Santa. La Semana del Señor. Qué lindo también la estrofa que hemos cantado al final, donde dice, El cielo con la tierra, las paces ajustó. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. El cielo con la tierra, las paces ajustó. Familia, esta Semana Santa, si realmente la queremos vivir de manera cristiana, es para eso. Vamos a hacer las paces. No sé si el cielo con la tierra, pero entre nosotros. Basta de violencia. Hagamos la paz. Porque para eso vino Señor Jesús. Para darnos la paz. Él no quiere que vivamos en una violencia. No es de cristianos. Y es doloroso decirlo, pero sucede entre nosotros. Y desde la parte humillada y que sufre, está el Señor. Acompañando, abrazando, conteniendo. Cuando nadie más lo puede hacer. Porque hay cosas que son demasiado profundas en nuestro corazón. También en nuestra propia carne a veces sufrimos humillaciones. Sufrimientos, escarnios, burlas, como les pasó a Él. ¿Vieron? Las burlas. Si eres el Cristo, descende de la cruz y vamos a creer. Se burlaban de Él. En su sufrimiento. Un tema muy importante que debemos recalcar siempre es esto, justamente. Que Dios está con nosotros en el sufrimiento. El término técnico es teología de la cruz. O sea, Dios está en nuestras cruces. Y lo voy a leer porque no quiero improvisar en este punto tan importante. Martín Lutero lo explica en su comentario al Magnífico, el Canto de María. Y dice así. El mundo y los ojos humanos hacen lo contrario a lo que hace Dios. El mundo mira hacia arriba. Y quiere elevarse a toda costa. Esta es la experiencia cristiana nuestra. Todos se afanan por las cosas que están arriba. El honor, el poder, la riqueza, la ciencia, una vida cómoda y todo lo que es grande y encumbrado. Y donde hay personas con tales aspiraciones, todos se les unen y acuden con ellos. Les sirven con gusto. Quieren participar de sus éxitos y gozar de su encumbramiento. En cambio, nadie quiere mirar a las profundidades, a donde hay pobreza, donde hay vergüenza, donde hay calamidad, donde hay tragedia, donde hay miseria, donde hay angustia. Todo el mundo aparta los ojos. De las personas en tal situación, todos se alejan, huyen, las repudian y las abandonan. Nadie piensa en ayudarles, asistirlas o procurar que tengan algún valor. Por eso, solo le queda a Dios poner su mirada en la profunda necesidad y miseria de nuestro corazón. Y estar cerca de todos los que están en esas profundidades. Y complementando esto, nuestro Catecismo Mayor habla de ese Señor Jesús que vino a nuestra más extrema miseria y profundidad y humillación. Y Lutero lo dice así. Después de que nosotros fuimos creados, y una vez que recibimos diversos dones y beneficios de Dios el Padre, vino el diablo y nos llevó a desobedecer al pecado, a la muerte y a todas las desgracias. De modo que nos quedamos debajo de la ira de Dios y privados de su gracia, condenados a la perdición eterna. Tal como nosotros mismos lo habíamos merecido en justo pago a nuestras obras. Nos faltó todo consejo, nos faltó auxilio, consuelo, hasta que el Hijo único y eterno de Dios se compadeció de nuestra calamidad y miseria con su gran bondad y descendió del cielo para socorreros. Él nos ha conducido de vuelta del diablo a Dios, de la muerte a la vida, del pecado a la justicia. Y nos mantiene en su amor. Veamos lo que le costó a Cristo conseguir este beneficio para nosotros. Lo que Él tuvo que poner en contribución. Lo que tuvo que aventurarse para conquistarnos y ponernos bajo su señorío de amor. O sea, se hizo hombre. Fue concebido, nació del Espíritu Santo y la Virgen sin pecado alguno, a fin de ser señor del pecado. Además, padeció, murió y fue sepultado con el objeto de satisfacer, pagar por mí, mi deuda. No con oro o plata, sino con su propia y preciosa sangre. Y todo esto fue para que Él fuera mi Señor. Esta muerte de Cristo, como hemos escuchado en el Evangelio, este rescate o expiación por los pecados y su resurrección, constituye el centro de nuestra fe y, por lo tanto, de nuestra enseñanza y de nuestra predicación. Como dice en 1 Corintios 1, 22 al 24, los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría. Nosotros, en cambio, predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y locura para los paganos. Pero para nosotros, fuerza y sabiduría de Dios. Así que, hermanos, esa es la buena noticia que seguiremos anunciando hasta el final. Ahora bien, que el Espíritu Santo nos ayude a comprender en nuestra bajeza y dolor que Dios está cerca, cargando la cruz. Para no desesperar, no desesperar. Aquel que dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dijo en amor y por nosotros. Para también asegurarnos, al contrario, que nosotros no seremos desamparados siempre que confiamos en el Señor. Porque no andamos por lo que vemos, sino por medio de la fe. Finalmente, cuando veas a alguien que sufre, no cierres tus ojos. No cierres tus ojos. Y como iglesia también, ayudando a los unos a los otros a cargar las cruces. No necesitamos llevarlas solos. Contar, confesar, hablar, buscar ayuda. Porque para eso estamos también en la iglesia del Señor. Con la misericordia y el amor de Dios. Ayudar a los que están lejos, en catástrofes. Pero viendo entre nosotros también, cómo podemos ayudarnos en amor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos y cada uno de ustedes. Amén. 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 Amén.